Buenas tardes, Omaira Morales con la información del mediodía. Para hoy se prevé una gran concentración en la Plaza de Bolívar en respaldo al alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro. Nuestra compañera Paula Arrila tiene detalles sobre la logística de este evento que tendrá lugar en la capital del país a las 4 de la tarde. Paula, buenas tardes. Omaira, muy buenas tardes para usted y todos los televidentes. Pues efectivamente las concentraciones se esperan se realicen en la Plaza de Bolívar sobre las 4 de la tarde. Y precisamente estamos con un líder del movimiento de indignados que tiene conocimiento de toda la logística del evento que se realizará en horas de la tarde. José Cuestas, ¿desde dónde van a salir las manifestaciones, las marchas, desde qué puntos de la capital? Bueno, esta jornada de movilización que la hemos denominado más participación, más balcón, más verdad. Por la paz, por la democracia, Petro no se va. Comenzarán desde las 4 de la tarde. Los puntos señalados son Parque Nacional, Parque de la Independencia y por supuesto la gran concentración en Plaza de Bolívar a partir de las 4 de la tarde. Es decir, desde esos puntos que usted acaba de mencionar, ¿a qué horas van a salir? 3 de la tarde y estamos por supuesto garantizando que entre las 5, 5 y media esté nuevamente colmada de multitudes por la paz y por la democracia, la Plaza de la Democracia, la Plaza de la Dignidad, la Plaza de Bolívar. Respecto a las concentraciones anteriores, ¿se tiene algún estimado de cuántas personas podrían participar en las movilizaciones de hoy? Nuestro propósito es volver a repetir con similares cantidades la participación de la ciudadanía en el día de hoy. Quienes han visto desfilar a lo largo de estos 40 y tantos días de indignación contra esa medida despótica y arbitraria profedida por el Procurador, se han dado cuenta y han sido testigos de cómo multitudes enteras, entre 100 mil, 120 mil ciudadanos y ciudadanas, salen a defender el derecho a la paz, pero fundamentalmente el derecho a la democracia, que el voto se respete en la ciudad de Bogotá. Gracias José por esta información en Noticias Capital. Pues Omaira, estaremos ampliando todo lo que pueda ocurrir en horas de la tarde, evidentemente con esta gran concentración y movilización que ha convocado el mismo alcalde Gustavo Petro. Continúa usted en estudio con más información. Paula Ardila, Noticias Capital.